Música Nos hacen replicar de forma rápida, desesperante, hacia el río. Yo me monto un caballo y cuando voy llegando se escuchó la voz de alto, el que atiquito está detenido. En ese momento aprecié la cincha de caballo, subía a un cerro un poquito más alto y ahí logro ver que habían tres efectivos de gendarmería que estaban golpeando un bulto, negro, con una campera celeste, que esa campera celeste es la que yo le presto a Santiago el día de la mañana, cuando decimos cambiarnos la ropa. Y ahí me lanzo de vuelta para la cuesta abajo, cruzo el río y ahí con unos binoculares logro observar que sale un Inimoc desde la comunidad muy rápido hacia la ruta 40-70, estaciono una camioneta blanca perteneciente a gendarmería, hacen una pantalla, descienden en el mismo bulto que yo vi, que estaban golpeando, lo introducen dentro de la camioneta y esa camioneta sale rumbo a aquel. Después de podernos juntar todos los que habíamos sufrido la represión, nos damos cuenta que el único compañero que faltaba era él y no descarto de esta situación de que yo lo vi con mi campera, él fue el que se lo estaban llevando golpeando, por lo tanto no hay más... Esa es una cuestión no hay más, aquí lo que se está produciendo hoy día es no investigar lo que realmente tienen que investigar. ¿Llega a cruzar el río o no? No, alcanza a meterse pero después se vuelve, porque era impresionante, era en cual la fuerza de inseguridad nos estaban reprimiendo, nos estaban tirando cuando los chicos iban cruzando nado con balas de escopete 9 milímetros, con la viva voz de agarren, agarren, tirale, tirale. Todos sabemos que acá se lo llevó Gendarmería, que acá Gendarmería hoy día está ocultando muchas cosas. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a TN Central, está Maru Dufar con nosotros. Hola, Nicola, buenas noches a todos. Por hoy, solo por hoy, mañana ya va a estar Luciana Geun acá con vos, Nico, con todos ustedes. Quizás ha pasado, no sabemos. Ah, bueno, quizás ha pasado, está bien. Lo que Lu necesite, por supuesto. Pero escuchábamos recién, me había quedado pensando en eso, a Matías Santana, que es un testimonio clave hoy sí en el expediente judicial, Nico, porque hasta ahora lo que veníamos hablando todos es que no había en el expediente judicial, que es muy importante porque es lo que determina el avance de la investigación o no, ningún testimonio que hablara concretamente de la responsabilidad de Gendarmería en la desaparición de Santiago Maldonado. Bueno, a partir de ayer en realidad y de hoy en concreto, esa información sí forma parte del expediente que lleva adelante el juez Otranto ahí en la provincia de Chubut. Matías Santana lo que dice es, yo vi el momento en que se llevaban a Santiago Maldonado. Antes, dos testigos, también miembros de la comunidad, hoy declararon dos personas, una de ellas es Santana, ayer declararon otras dos personas. Los cuatro coinciden en que el primero de agosto Santiago Maldonado estuvo ahí. Insisto en esto, ¿por qué? Porque hasta ahora no se sabía, o por lo menos cuando uno preguntaba, decían, bueno, no está acreditado siquiera que Santiago Maldonado hubiera estado en el lugar. Bueno, hoy a partir del testimonio de estas personas, dos ayer, dos hoy, eso sí queda acreditado. Santiago Maldonado estuvo ahí, lo dicen cuatro testigos obligados a decir verdad. Sí. Las de ayer dijeron que estaba en el piquete. Los de hoy dicen que ella estaba dentro del LOF, que tiene 1.500 hectáreas. Vamos a contar hoy que el gobierno mañana va a entrar al LOF. Vamos a contar ahora, Maru va a seguir con el otro testimonio. Y está con nosotros ya Luis Petri, que es presidente de la Comisión de Seguridad Interior, que estuvo hoy en la cumbre de la Casa Rosada, en la que participaron, bueno, Bullrich, el secretario de Derechos Humanos, Claudia Brujo, por este tema. Vamos a escuchar también qué es lo que dice la familia de Maldonado y vamos a leer el acta, el primer acta con la que empieza el caso. La denuncia, la denuncia del defensor, ¿no? Que es la que... El defensor oficial, sí. Claro, que es la que da lugar, que es una vias corpus en realidad, que es la búsqueda de esta persona. Bueno, ahí lo que decía Santana es, nosotros en el momento de la represión, cuando estamos corriendo, cuando nos vamos, bueno, él dice yo llego a ver, que es el único que lo dice, los otros no, los otros dicen, Santiago estaba ahí, pero el que dice que lo vio, el que vio como gendarmería, le pegaba y además después se lo llevaba, subiéndolo primero en un imog y después a la camioneta, es Santana. Es Santana, sí. Que lo dice, dice además que Maldonado era miembro, o lo dice, dice un compañero, Un compañero, dice. Que estaba, digamos, con la comunidad, del otro lado del río Chubut, que es donde mañana el gobierno iría, en lo que se puede llamar como el operativo Tierra Sagrada, porque antes no dejaron pasar al juez. Bueno, también hablaron de eso, viste, pero el que sabe y el que tiene toda la información ahora es Nacho Otero, que está en Skelly, que estuvo, bueno, que está hace varios días y que se va a quedar unos días más, me imagino. Nacho, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Maru, unico, sí, a ver, ya tenés una casa. Van pasando varias cosas, lo cierto es que a pesar, no, sí, van pasando varias cosas, pero la verdad es que, digamos, la pregunta central de todo esto, que es donde está Santiago Maldonado, todavía no tiene respuesta. A ver, lo importante que pasó en las últimas 48 horas, tiene que ver, primero y principal, lo que sucedió en el día de ayer, que dio negativo, precisamente la comparación de ADN entre la persona, el ecapuchado que fue herido en el ataque a una de las estancias de Benetton, a uno de los puestos de Benetton, en donde Baristo Jónez dice haberse defendido. Esto igual, nosotros ya lo veníamos contando en el informe PPT que hicimos el domingo, no necesariamente, en el caso de que hubiese dado positivo, lo sacaba a Maldonado de la escena, como era una de las hipótesis del gobierno, porque la herida, que cuenta Baristo Jónez que recibió ese encapuchado en una herida superficial. Así que, no necesariamente, la comprobación de un elemento, lo sacaba a Maldonado, precisamente, de lo que fue ese operativo tan cuestionado, donde sí había una orden para el 31 de julio, de desalojo, y no era una orden de allanamiento, incluso también lo que llama la atención es que en la orden del 31, hay un pedido del juez, en donde el juez le pide a la fuerza, grabar todo el procedimiento, entra en el primero, donde no existía la orden, ellos lo que hacen para fundamentar eso es decir, que actúan porque había un delito que se estaba cometiendo en ese momento y que responden a la máxima autoridad, que también desde la comunidad y también por registros fotográficos que aparecieron, que coinciden en el fondo de esos registros con la geografía que hay en la zona, incluso con un museo mapuche que está en el lugar muy cerca de la comunidad, lo sitúan a Pablo Noceti. Lo que dice Noceti es que fue a saludar, la verdad es que hasta ahora esa explicación no suena por el momento del todo convincente, también es posible que se haya hablado de esto. Del Ministerio de Seguridad, ¿no? Sí, es así. Se habló de esto en la reunión de hoy, lo que no se sabe es qué se dijo precisamente respecto a eso. Lo cierto es que mañana viene Claudio Abruz, que es Secretario de Derechos Humanos, aparentemente va a presentar una denuncia, no se sabe bien todavía dentro de qué marco, lo cierto es que va a estar haciendo actuaciones acá en la ciudad de Esquel. Hoy el testimonio central pasa por lo que dijeron dos personas que ya no se ampararon en la reserva de identidad, sino que lo hicieron como una declaración testimonial como es normal. ¿Cómo debe decir? Para que puedan incorporarse el expediente. Están incorporadas al expediente, están dentro de la causa a partir del momento que salieron del juzgado, ya quedaron adentro de la causa, quedaron ratificadas porque fueron bajo juramento, develando su identidad y no encapuchados. Uno de esos testimonios que se produjo dentro de los marcos habituales y formales de una declaración testimonial en el día de hoy había adelantado ya el testimonio ante la Procubin, lo que pasa que no estaba como una declaración testimonial porque precisamente no era un testigo de identidad reservada, sino un testigo que no había mostrado la identidad. Hoy eso cambió, cambió completamente el panorama, esto se presentó. Lo que dice la familia de Maldonado es que además el relato de Santana, quien es que revela su identidad y después da notas cuando sale del juzgado, hace una pequeña conferencia, lo que suma la doctora Heredia, que es la abogada de la familia de Maldonado, lo que dice es que ese relato estuvo atravesado por distintas emociones, en donde hubo llanto y demás, cada vez que, según el testimonio de la doctora que estuvo presente en esta declaración testimonial, se recordaba lo que había sucedido en el operativo en donde desaparece Santiago Maldonado y desde el momento en el cual no se tiene más información de Maldonado, y después la otra persona que había declarado con reserva de identidad, pero sí presentando su identidad en una declaración testimonial, es una mujer que relata el viaje desde una localidad muy cercana al Bolsón, que coincide con la ubicación geográfica de Maldonado, recordemos que nosotros en PPT el día domingo habíamos contado y habíamos puesto un testimonio en donde coincidía de un vecino de la zona la estadía de Maldonado y la ausencia de Maldonado en la zona a la vez que se va a la comunidad con lo que se denuncia desde parte de la familia que las fechas son coincidentes, es decir, lo que contaba este vecino es que Maldonado estuvo aproximadamente por un mes en el Bolsón que lo había dejado de ver un mes atrás, es decir, coincidente con la fecha de la desaparición que es el primero de agosto y que se levantaba todos los días y iba a juntar leña y demás. Apareció después una mujer que declaró con reserva de identidad ante la causa que lleva adelante la fiscal Ávila que es la causa de la desaparición forzada mientras que Otranto lleva la agrupación de avias corpus, bueno, ante Ávila la carátula de desaparición forzada lo que dice esta mujer reservando su identidad o bajo la reserva de su identidad pero sí aportándola a su identidad y declarando lo que había sido el viaje desde la localidad del hoyo hacia la comunidad de Cuyamén. Hoy fue mucho más explícita en lo que contó y además aportó su identidad y es otro de los testimonios que habló a la salida del juzgado. Paralelamente a todo esto hay dudas respecto a ciertos baches en lo que cuenta gendarmería lo contaron incluso hoy los familiares en la conferencia de prensa que dieron junto al CELS y a la abogada Heredia la abogada la doctora la que defiende a la familia la que representa mejor dicho a la familia que la desaparición de una persona se había notificado el mismo primero de agosto en donde se va al escuadrón 36 y se pregunta por detenciones lo que llama la atención por lo menos que genera ciertas dudas hasta el momento van a ver hasta donde llegan esas dudas y que es lo que puede llegar a representar esto es que si el que quedó a cargo del operativo Escola que es el segundo al mando del escuadrón 16 cuando Badie que es el jefe del escuadrón 36 se va Escola lo que cuenta en una entrevista que da un diario es que él se había enterado a las 48 horas es decir cuando el 3 se levanta y prende la tele la pregunta es por qué el jefe del operativo no le comunicó antes cuando Escola dice que incluso hasta se tomó un día franco en el medio hay dudas respecto a eso mientras tanto se esperan distintas pruebas de ADN que todavía no se tienen fecha puede ser que estén en los próximos días pero la verdad es que no hay confirmación porque otra vez lo reiteramos lo que dijeron desde el laboratorio de datos genéticos a la justicia es nosotros nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario como para cuando tengamos que comunicar resultados estemos seguros de que son datos certeros son las pruebas de ADN de lo que se encontraron en los allanamientos del escuadrón 26 en donde se encontró un cabello un cabello largo que podría coincidir con el cabello el pelo de Maldonado pero no se tiene el resultado de ADN todavía y también lo que dio como una mancha en la prueba de Luminol que está la posibilidad de que sea sangre no está confirmado que sea sangre todavía mucho menos el ADN recordemos que el Luminol es un agente químico que cuando reacciona con un agente oxidante que hay en distintas sustancias la sangre es una de ellas genera una luminescencia particular que cuando se la ilumina con una luz negra detecta ahí una mancha independientemente de que se la haya borrado o limpiado y ahora también entre todos los elementos que se tienen en la causa va a estar el análisis de un documento que llega con las características de lo que podría ser un documento de inteligencia un informe de inteligencia es un documento anónimo que fue aportado ante la Procubin en donde en ese documento se darían precisiones de lo que viene denunciando la familia que es la participación en una detención de una persona que coincidiría con los rasgos de Maldonado en el operativo del primero bueno todos estos elementos son los que se están investigando hasta ahora lo cierto es que todavía la justicia está siguiendo indicios que hasta el momento no tiene del todo comprobados pero bueno los va incorporando a la causa Nacho puntualmente sobre este informe o supuesto informe de inteligencia que se habló todo el día me consta que incluso funcionarios importantes también trataron la cuestión vos tenés alguna precisión de que dice por qué se cree que es de la policía federal es lo que se llama en inteligencia un blanquito es una hoja sin ningún membrete sin ningún sello solamente un word si es un informe que no está sellado es un informe que no está sellado que no tiene firma que por las características del relato puede ser un informe de inteligencia recordemos que a veces los informes de inteligencia carecen también de lo que se llama objetividad en el medio están atravesados por lo que puede ser datos que no son del todo cierto pero lo concreto es que las fuerzas federales que investigan la desaparición de Maldonado lo vieron lo están analizando para ver si tiene verosimilidad verosimilitud perdón y además la Procubin lo tiene y también lo está analizando esa es la información de este momento en el análisis de este documento todavía no se sabe si fehacientemente es un informe de inteligencia que podría mostrar una fractura entre las fuerzas o si en realidad tiene que ver con un documento que todavía no se conoce su veracidad en cuanto a los hechos que relata que son muchos pero bueno hasta que no estén confirmados no los vamos a profundizar claro y otra vez este documento o este informe que sería de inteligencia no fue incorporado a la causa o sea sabemos que la justicia no lo tiene si lo tiene la Procubin digo esto que en el caso de los testimonios que fueron claves también primero lo hicieron sin encapuchados o sin mostrar su identidad ante la Procubin y después incorporaron al expediente judicial el caso de Santana de hoy bueno tal vez pase lo mismo con este informe o este presunto informe de inteligencia que todavía no forma parte del expediente judicial no tal cual a ver todo eso que tiene que ver con los testimonios o que tiene que ver con la prehistoria de esos testimonios hoy en el día de hoy cambió totalmente porque ya están aportados de manera formal en el marco de lo que es una declaración testimonial con todo lo que eso significa y además ratificado con una exposición entre los medios que estábamos ahí adelante de cámara bueno todos estos elementos ahora sí están incorporados adentro de la causa quería preguntar cuál era el clima en el que vos estás ahí hace varios días cuál es el clima en la calle en la ciudad cuál es la sensación sí no la verdad que están divididas las 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 posturas y demás lo que pasa que es que él también no refleja lo que es la cuestión emocional de la búsqueda de Santiago Maldonado ya que Maldonado por lo que se sabe hasta el momento no vivió en Esquel acá tenemos el centro judicial sí obviamente hay un clima de muchísima preocupación en el bolsón en donde la ciudad está empapelada con la cara de Maldonado y obviamente hubo una marcha multitudinaria el día viernes pidiendo por su aparición ¿no? ¿Nercio se sabe algo del posible operativo del gobierno mañana para entrar al loft de la RAM? no, no hasta el momento no no, no, no se tiene y tampoco se sabe si esto cambia si se enfoca de manera distinta después de los testimonios de hoy lo cierto es que por lo menos las fuerzas federales lo que quieren es tratar de colaborar con la búsqueda y cuando hablamos de fuerzas federales obviamente no estamos hablando en particular de gendarmería porque en gendarmería quedó corrida de todo hay especulación y también reclamo por parte de la familia acerca de la declaración de los gendarmes porque los gendarmes sí fueron consultados interrogados dentro de un marco institucional del Ministerio de Seguridad en lo que fue una investigación interna pero no declararon todavía ante la justicia hay cotocircuitos también en el gobierno respecto a la manera comunicacional en la cual el Ministerio de Seguridad llevó adelante toda esta investigación claramente esto está cambiando se pone al Ministerio de Derechos de Justicia y obviamente la Secretaría de Derechos Humanos al frente el viaje el propio Macri de Derechos Humanos de Clavio Abruj exactamente el viaje de Clavio Abruj acá es una clara señal de eso así que bueno mañana en el día de mañana vamos a tener más novedades respecto a lo que es esta búsqueda todavía lamentablemente después de más de un mes de la denuncia de la desaparición de Maldonado no tenemos respuesta a esa pregunta de dónde está Santiago Maldonado gracias Nacho ya te consultaremos de vuelta a ustedes vamos a escuchar lo que decía hoy en Esquel la familia de Maldonado hago una aclaración yo le preguntaba por el operativo que estaba preparando por lo menos hasta hoy y a la mañana el gobierno que era un operativo para entrar en el loft de los mapuches de la RAM en Esquel que tiene 1500 hectáreas que está dividido por el río Chubut que el juez no lo pudo pasar en un momento cuando fueron a hacer el rastrillaje al lugar llegaron hasta el río Chubut los perros querían avanzar hacia el río como diciendo bueno hay rastros de Maldonado por el río y no pudieron cruzarlo por esta restricción o este impedimento de la comunidad con el argumento de que eran tierras sagradas estaban encapuchos del otro lado el juez dijo que corría riesgo de su integridad coincide con el relato de la persona que dice que la gendarmería lo percibió a Santiago hasta el río claro viste que dice que Santana cuenta que él vio con binoculares con larga vista como Maldonado intentaba cruzar el río pero que no llegaba digamos y volvía a salir o sea como que hubo según lo que él relata un ingreso de Maldonado al río Chubut claro el gobierno tenía preparado como una especie de desembarco del otro lado del río donde nunca se pudo llegar y donde la jueza determinaba y esto lo es lo escribe en un informe que leó a la ONU decía que la pista esta del perro que no pudo pasar del otro lado era primaria y básica para encontrar o tener algún indicio más sobre Maldonado hasta hoy en la mañana la idea era ir con helicópteros drones bueno fuerzas de seguridad veremos si todo esto después de la reunión en la Casa Rosada ahora le vamos a preguntar a uno de los participantes a Luis Petri y sobre los testimonios cambió o no claro sobre todo en función de lo que se incorporó al expediente hoy entre ayer y hoy digamos que son lo que decíamos recién testimonios claves que de alguna manera tal vez pueden cambiar la dirección de la investigación o de lo que se sabía hasta ahora tal vez hay datos más precisos y la investigación puede rumbear para otro lado sí vamos a escuchar a la familia de Maldonado hoy en Esquel y después estamos con Luis Petri presidente de la Comisión de Seguridad Interior que estuvo en la Casa Rosada con Macri hablando del tema y Nacho dejó un interrogante dijo que Abruz podría llevar una denuncia Esquel y que no se sabría cuál sería eso te cuento cortito Nico te acordás que la semana pasada trascendió esta posibilidad de que el gobierno se convirtiera en querellante hubo una reunión ese mismo día del ministro Germán Garabano que aparece en la escena política si se quiere tiempo después de alguna manera también como para acompañar a Patricia Bullrich y que la información del gobierno no quede solo concentrada en el Ministerio de Seguridad sino que aparezca también el Ministerio de Justicia con una mirada también más técnica de la cuestión tratando de despolitizar lo que se pueda este asunto y en ese momento en esa reunión la abogada le habría manifestado a Garabano como la posición de que ellos prefieren que no haya tanto querellante también el CELS que se había pedido ser querellante también otras organizaciones de derechos humanos esto a la familia los abogados de la familia como que no habría terminado de convencerles y eso habría cambiado la posición del gobierno respecto de decidir convertirse en querellante y la estrategia seguida la decisión era decir bueno no vamos a hacer querellantes sino lo que vamos a hacer es abruja haciendo una presentación ponerse a disposición de la justicia puede ser que esto sea lo que está haciendo ahora el secretario de derechos humanos porque es lo que nos habían contado que iba a hacer con el transcurso de los días una presentación de bueno nos ponemos a disposición de la justicia y al mismo tiempo avanzar en la relación con la Secretaría de Naciones Unidas en Chile para que también pudiera colaborar Naciones Unidas desde Chile con la información que tuviera sobre el RAM en particular sobre la desaparición de Santiago Maldonado en general ahora le vamos a preguntar todo eso a Luis Petri que estuvo hoy con el presidente vamos a escuchar a los familiares de Maldonado en Esquel hoy hace un rato esto queda demostrado que todo lo contrario colaboramos presentamos los testigos trajimos un grupo de investigadores peritos por nuestra parte o sea creo que es una señal para la fiscal el juez que empiecen a investigar de una vez por todas porque estamos haciendo todo el trabajo nosotros en 35 días todavía no vemos resultados las marchas son muy positivas y que no bajen los brazos que salga más gente porque en estas últimas quedó demostrado que todos los incidentes que hubo fueron todos armados o sea la gente sola se apartaba y dejaba en evidencia que eran todas cosas preparadas ¿el tema de la recompensa les resulta una medida que sirve? no porque no es el caso esto es una desaparición forzada de personas eso es para extravío o persona perdida no tiene nada que ver con esta causa desde el principio no tiene nada que ver se orientó a la búsqueda bueno ahí lo escuchábamos ¿no? a Sergio Maldonado el hermano de Santiago Maldonado sabemos que estaban bueno sus padres también pero el hermano de Santiago es quien aparece ahora como vocero si quiero quien está llevando adelante la mayoría de las notas y conferencias de prensa como planteando manifestando la posición de la familia estaba también la abogada y también había abogados del CELS vamos a contar cómo empezó el caso cuál es la primera denuncia y qué es lo que dijeron los habitantes del LOF que determinó que el defensor oficial Pedro Machado de Chubut vaya al juzgado 22 horas después de recibir este testimonio 22 horas decía Nacho recién que fue antes al escuadrón de Gendarmería al juzgado fue 22 horas después que desde el 1 de agosto cuando le toma o alguien del LOF le cuenta que la gendarmería había entrado a reprimir que buscaban drogas cualquier cosa que prendieron fuego una carpa con una pequeña mudanza que habían hecho con sillas muebles con elementos personales que desarmaron otra carpa que la levantaron y la quemaron que ella cuidó a chicos y acá es la parte más particular o no esto no tiene nada que ver no lo estamos cuestionando ni el testimonio ni obviamente a Maldonado ni nada de lo que se desprende de esto dice la primer testigo del caso que un compa lo llama así Santiago Veloso o Peloso no Maldonado dice Santiago Veloso o Peloso dice ella que cree que se encuentra detenido que uno de los integrantes del loft vio cuando se lo llevaban detenido y que los episodios de violencia son frecuentes y que los mismos han ocurrido en presencia de niños por lo menos en tres oportunidades ¿por qué dice Veloso o Peloso? porque es el apellido materno de Maldonado Peloso es Peloso no la madre es Estela Peloso es particular a ver es un dato que tal vez tenga trascendencia o no pero por qué la persona esta que estaba dentro del loft sabía el apellido materno de Maldonado quizás Santiago lo usaba dentro del loft o no el dato es que Machado bueno después de este testimonio fue al juzgado y ahí con esta acta y con este testimonio empieza la causa y la búsqueda de Maldonado que todavía no se sabe dónde está el gobierno efectivamente no tiene información concreta al respecto bueno hoy hubo nuevas declaraciones veremos cómo continúa la causa mañana si efectivamente el gobierno va al lugar o no como pensaban a cruzar el río Chubut tal vez para descartar o encontrar alguna pista de Maldonado ahí se están peritando teléfonos eso va a depender pero eso también va a depender de la orden que dé la justicia porque ese rastrillaje o ese allanamiento si se quiere a esa zona del loft ahí en Esquel tendría que dar la orden el juez para desplegar las fuerzas de seguridad que sí maneja el gobierno pero digo la decisión de avanzar sobre ese territorio debiera ser judicial porque la investigación la lleva otro poder del estado que es el poder judicial la presentación sería al juez ahora también hay una parte del gobierno que dice que esas tierras no pertenecen a una comunidad de aborigen porque la rama no está inscripta en el INAE que es el organismo que nuclea todo esto como aborigen y que serían de Benetton o sea que podría ser un rastrillaje buscando a Santiago como la responsabilidad del estado de encontrar a un ciudadano argentino cuyo paradero no conocemos independientemente de la denuncia que hay sobre la responsabilidad de gendarmería sobre esa desaparición que es sí hay digamos hay dos había por lo menos dos planes porque tal vez ahora cambie todo pero uno era presentar esto ante el juez y hay otro sector que dice bueno presentarlo ante el juez pero que consideran que esas tierras son de Benetton de un privado y no de una comunidad de origen que no está escrita como tal de acuerdo a la ley que igualmente no se cumple del todo porque esto es la Argentina y hay un informe de la Autoridad General de la Nación sobre el tema donde no está escrita ni ahí la RAM pero bueno tal vez lo hagan más adelante y se determine si tienen derechos sobre esas tierras o no veremos qué pasa mañana vamos a hablar con Luis Petri que es presidente de la Comisión de Seguridad Interior que estuvo hoy en la Casa Rosada con el presidente Macri que seguramente nos va ¿cómo andan? ¿cómo estás? ¿cómo les va? muy bien gracias por venir no por favor gracias a ustedes buenas noches ¿qué se habló hoy en la reunión de la Casa Rosada? bueno lo primero que hay que decir es que estas reuniones son habituales todos los meses en Casa de Gobierno o en la Quinta Presidencial hay reuniones de seguimiento de los distintos ministerios y una de las reuniones de seguimiento que hay es la de seguridad donde se da cuenta de los resultados operativos de la gestión esto es de los allanamientos de las detenciones de las incautaciones de droga del funcionamiento de los planes que lleva a cabo el Ministerio de Seguridad ahora esta fue especial claro exactamente bueno esta comenzó lógicamente con el abordaje del caso de Santiago Maldonado claro está y con la presencia del Ministro de Justicia Germán Gravano y del Secretario de Derechos Humanos se sumaron digamos y a ver de lo que pueda contarte porque tal vez haya secretos de Estado no lo sé ¿qué es lo que no lo que se sabe o lo que le preocupa al presidente? el presidente lo que dijo públicamente lo reiteró en privado esto es poner todo el gobierno a disposición de la justicia es fundamental esto para esclarecer este hecho y fundamentalmente para encontrar con vida a Santiago Maldonado entonces por un lado ponernos a disposición de la justicia por otro lado ponernos a disposición de la familia digo y no esquivar a ninguna hipótesis investigativa me parece que esto es trascendental y colaborar con el juez fundamentalmente donde claro está en el comienzo de la reunión lo que se hizo es dar cuenta de toda la actuación desde que comenzó esto la actuación durante el corte los días 31 y primero y posteriormente cuáles fueron las acciones que se llevaron a cabo como el apartamiento de gendarmería como la toma de testimonios a los 40 gendarmes que participaron directa o indirectamente del operativo y en definitiva de las acciones que se habían llevado a cabo ya en manos de la justicia porque tengamos en cuenta que a partir del ingreso del habeas corpus es el juez el que interviene el que dispone y el gobierno lo que puede hacer lógicamente es colaborar es poner todos los recursos y por eso también tiene sentido la participación del Ministerio de Justicia y de la Secretaría de Derechos Humanos porque tengamos en cuenta que a la hora de poner todos los recursos del Estado a disposición del juez involucra no solamente al Ministerio de Seguridad y a las fuerzas de seguridad independientemente de la gendarmería que tengamos en cuenta que está apartada desde el primer momento en que se radicó la denuncia pero poner todos los recursos del Estado a disposición pasó más de un mes de la desaparición de Maldonado para que se sume en Garabano y se formalice que se ponen todos bueno pero el Estado siempre estuvo participando de hecho tengamos en cuenta que hubo una reunión frustrada lamentablemente entre la Ministra de Seguridad el Ministro de Justicia y miembros de organizaciones sociales digo en donde claro está siempre existió la voluntad siempre existió y existe el trabajo en equipo digo y siempre existió la voluntad de colaborar con la investigación digo en ningún momento hubo por parte del gobierno otro sentido otra idea muy por el contrario quizás ahora se ha manifestado más explícitamente pero desde el minuto cero primero con el apartamiento de gendarmería segundo con el sumario administrativo que se abrió y tercero con todas y cada una de las medidas que lógicamente nosotros estamos esperando los resultados son muy pocas las medidas de prueba que se conocen por ejemplo el ADN es una recién del puestero que fue asaltado el día 21 pero en las próximas horas muchas de las medidas de prueba que van a ser esclarecedoras se van a dar a conocer y bueno y en definitiva el que tiene que establecer pistas y líneas investigativas es el juez no le corresponde al gobierno al gobierno lo que le corresponde es actuar a requisitoria del juez y poner todos los recursos que tenga a disposición para que la investigación avance y para que la investigación se esclarezca sobre este punto nosotros hablábamos recién sobre el operativo que podría vamos a decirlo así ahora que podría realizarse mañana en esta zona conocida como el territorio sagrado digo ¿está en la línea de aportar a la investigación o es una decisión del poder ejecutivo para encontrar a Santiago? es una decisión del juez digo a mí no me conta que este operativo se vaya a hacer pero independientemente si se realiza o no va a ser una decisión del juez el gobierno no puede unilateralmente y no lo debería hacer y no lo puede hacer unilateralmente ir al territorio en donde presuntamente podrían encontrarse pistas que esclarezcan el hecho o eventualmente den con el paradero de Santiago Maldonado sin que el juez dirige ese procedimiento así como cuando actuó la gendarmería el día del corte lo hizo por orden de un juez de la misma manera hoy quien dirige todo el procedimiento y quien eventualmente puede disponer justamente que se realicen pesquisas donde con anterioridad no se pudieron realizar porque recordemos que los perros en las pruebas olfrativas llegaron hasta el margen del río Chubut que no lo pudieron cruzar que hubo resistencia respecto de la comunidad mapuche que allí se encontraba presente y esto claro está aporta una prueba imprescindible e indispensable porque de lo que se trata aquí es o de confirmar o de descartar hipótesis investigativas a ver resumo lo que está diciendo el gobierno cree como hipótesis firme que Santiago Maldonado puede estar del otro lado del río vivo o muerto el gobierno no descarta nada este es a ver no descartamos no descartamos ninguna hipótesis esto creo que tiene que quedar claro el gobierno no descarta cualquiera de las hipótesis que el juez pueda llegar a establecer lo que no le corresponde al gobierno es hacer esas hipótesis es el juez de la causa el que tiene que actuar con total independencia y con todos los recursos para poder seguir líneas investigativas que le permitan esclarecer este hecho y encontrar con vida Santiago Maldonado y hoy en la reunión no se habló porque la causa desde ayer con nuevas declaraciones y hoy también digamos ya apunta casi directamente y únicamente la gendarmería esto no se no 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 se habló no se habló porque conocimos con posterioridad a la reunión pero lo cierto lo cierto es que los testimonios que se aportan que por primera vez nosotros hoy tenemos testimonios que se identifican digo con nombre y apellido como todo testimonio tiene que ser corroborado lo que va a hacer el juez ahora a partir del testimonio es verificar la verosimilitud del testigo y cómo lo va a verificar y a partir de otros testimonios que confirmen o rechacen esta hipótesis y a partir de la verificación en el terreno ocular digo esta persona dice haber visto a determinada distancia con larga vistas creo que arriba de un caballo bueno toda esta cuestión el lugar desde donde lo ve a donde lo ponen a Santiago supuestamente de acuerdo a su testimonio tiene que ser corroborado y si se corrobora seguramente va a avanzar la investigación en ese sentido hay que ver que es digo porque no estamos hablando de que todo esto sucede al otro día de la desaparición o de la denuncia de Santiago Maldonado pasó más de un mes entonces hay que ver también que pruebas pueden ser reconstruidas y que pruebas no porque por ejemplo los rastros que pudieran levantarse en la camioneta o en el IMOC del que habla Matías Santana digo hay que ver que todo eso puede hacerse y por supuesto cuáles son los resultados esto de los que nos hablaba independientemente de eso creo que hay algo que es muy positivo que es del minuto cero que se radicó la denuncia se apartó a Gendarmería y se preservó esa prueba digo esto es importante digo porque distinto hubiese sido que desde que se radicó la denuncia Gendarmería hubiese seguido participando no podría porque es parte es inadmisible claro por supuesto digo sería otra hipótesis ahora usted recién habló que se abrieron sumarios internos no lo que se hizo fue como ocurre como ocurre en estos casos bueno lógicamente con la gravedad que este caso tiene lo que se hizo es tomar dentro de un sumario que seguramente va a ser aportado a la causa y que el juez va a poder merituar tomar testimonios de las 40 personas los 40 Gendarmer que directa o indirectamente participaron del operativo recordemos un dato que no es menor que dos de los gendarmes tuvieron fortísimas lesiones uno tuvo quebradura de mandíbula y otro hundimiento de cráneo producto de este operativo por los piedrazos que recibieron pero independientemente de eso hay videos que dan cuenta de el clima que se vivía durante el operativo y con posterioridad al operativo en el momento en que se están labrando las actas e incluso frente a miembros de la comunidad de Maju se digo que claro en un momento inclusive uno de los videos que trasciende es en la comunidad durante el allanamiento que están grabando con celular y una de las personas de la comunidad dice no pueden grabar con celular también en esos allanamientos se secuestraron cuchillos armas bueno a ver la gendarmería estuvo dentro de 5 horas hay rastros de balines no sé cómo llamarlos también de gases o sea un enfrentamiento dentro de los sí claro seguramente desconozco cómo se dio la dinámica del enfrentamiento pero está claro que hubo un desalojo y hubo actuación de la gendarmería en donde dos efectivos justamente resultaron fuertemente agredidos Petri disculpe hoy la familia la abogada la gente del CES también expresaba ahí que no hubo que no había orden de allanamiento para el día primero que la orden había sido de desalojo para el día 31 que entiendo que es así los argumentos que dan desde el ministerio de seguridad o inclusive bueno desde gendarmería es que pueden actuar en flagrancia o sea si están cortando la ruta que es un delito puedo ir como fuerza de seguridad y quitarlos del camino siempre por supuesto de una forma democrática no así el allanamiento bien yo a ver dos cuestiones primero que el procedimiento lo dirigió un juez y el juez dio orden de desalojar la ruta y el 31 no el primero yo esto te lo digo como abogado desconociendo los pormenores del expediente puntuales pero todos los códigos procesales de todas las provincias y el código procesal federal establecen expresamente la posibilidad de realizar allanamientos sin orden cuando justamente se produce en flagrante delito digo esta es una facultad que tienen las fuerzas de seguridad que no requieren necesariamente la orden de un juez para proceder al allanamiento todos los códigos prevén tres supuestos cuando se ocurre en flagrante delito cuando hay privación de la libertad de una persona o bien cuando hay rastros o existencias de un presunto delito que se está cometiendo también hay una ley que tiene que ver con las comunidades aborígenes que exige respetar los territorios de la cultura y las características de la comunidad pero justamente cuando vos tenés un delito de ejecución permanente continuada y en flagrancia digo tenés dos posibilidades o actuás o esperás la orden del juez en ese momento bueno desconozco cómo fue si en definitiva esa orden de allanamiento expresamente estuvo dictada por el juez o tantos y por el contrario fue en virtud de esta posibilidad que tienen las fuerzas de seguridad de actuar y ejecutar allanamiento sin orden que se produjo ese allanamiento ¿por qué mañana va? no y además una cuestión hay que ver el allanamiento supone el allanamiento al domicilio a ver la pregunta es ¿de quién es el domicilio de esas tierras? también es una cuestión lógico es toda una discusión ¿para usted de quién es? no bueno yo desconozco esta es propiedad privada digo que ha sido ocupada o sea para ustedes Benetton exactamente es propiedad privada es decir para nosotros para nuestra constitución para las leyes existentes estamos hablando de propiedad privada claro está que ha sido usurpada hay una ley no de tierras aborígenes pero no ha sido concedida ese es el punto digo la ley de tierras aborígenes prevé que justamente se le puedan otorgar a las comunidades aborígenes pero en el marco de todo un procedimiento en donde entre otras cosas se tiene que delimitar tenés que reconocerlo como comunidad y después tiene que ir a la provincia y censar las tierras bueno ustedes lo trataron se tiene que hacer un registro o sea para el gobierno la RAM no es una comunidad de origen bueno yo te digo lo que para mí de cualquier manera son cosas distintas pero una cosa es que sea comunidad de origen y otra es que tenga derecho a determinado sector de tierra puede estar reconocida como comunidad como pueblo originario para el INAI pero no tener derecho a determinado territorio tal cual entonces digo es una cuestión a determinar si en definitiva estamos en presencia o no efectivamente de un allanamiento o una persecución en flagrancia por ejemplo ¿para qué ve la bruja Chubut? a ponerse a disposición del juez claro está él es el secretario de derechos humanos y creo que es lo que corresponde decir bueno estamos desde la secretaría de derechos humanos no solamente involucrando al ministerio de seguridad o al ministerio de justicia sino desde la secretaría de derechos humanos a disposición para que el juez cuente a ver con esa secretaría a la hora de recabar cualquier información que le pueda hacer y con qué podría ayudar la secretaría de derechos humanos al juez bueno con asistencia con asesoramiento puede también ayudar hablando con la familia me parece que es muy importante en estos momentos o sea van a buscar un acercamiento hablar con la familia me parece a ver el estado tiene que estar a disposición del juez y a disposición de la familia nosotros tenemos la obligación de estar a disposición de la familia porque acá lo prioritario lo central es encontrar a Santiago Maldonado con vida y después esclarecer este hecho en qué circunstancias ocurrió esta situación que hoy o sea Brux va también a tratar de recomporar la relación del gobierno no pero me parece que es lo que corresponde que nosotros como estado el gobierno formalmente se presente más allá de las reuniones que se han mantenido con el juez y fundamentalmente la Secretaría de Derechos Humanos y le diga mire acá estamos para todo lo que sea indispensable y necesario y colabore con la investigación posteriormente será el juez el que decida con qué recursos de qué manera de qué forma involucra al estado y con qué técnicos o qué peritajes utiliza o qué peritajes por ejemplo no utiliza le hacemos la última ya tenemos que ir a la tanda usted como presidente de la Comisión de Seguridad Interior haría alguna autocrítica de cómo se manejó el gobierno en el caso yo lo que creo es que lamentablemente este caso ha estado cruzado por las elecciones digo y esto la verdad que le ha dado independientemente de la desaparición de Santiago Maldonado que es gravísimo claro que es gravísimo que es un hecho gravísimo y que rápidamente le ha dado una connotación que lo trasciende digo entonces me parece que la autocrítica la hacemos desde la política respecto de los comportamientos que han habido y de muchas críticas que se le han efectuado al gobierno intentando retrotraernos a los 70 o equiparando por ejemplo al gobierno respecto de los gobiernos que existieron en el país no es una autocrítica no pero digo a partir de allí me parece que el gobierno lo que ha intentado es dar cuenta de que no estamos ni en los 70 que es un gobierno democrático que respeta las instituciones y que en definitiva lo que quiere es que se esclarezca cualquiera sean los responsables quizás puede habernos faltado más énfasis en esto pero bueno en primer momento la verdad que la sensación era que rápidamente iba a aparecer han pasado muchos días pero estamos confiados en que todavía pueda aparecer con vida de Santiago Maldonado muchas gracias Luis Petri presidente de la Comisión de Seguridad en Tierra de Diputados de Cambiemos vamos a una tanda y volvemos Maru tiene un montón de información miren en la cara sí todo todo pero después de la pausa no hay que vivir fingiendo la cosa es al revés a ver esto va más allá de la búsqueda de Santiago Maldonado todos queremos que lo encuentren pero hay una utilización política de varios sectores uno es de la propia Cristina que desde un primer momento dijo es un desaparecido sin pruebas pero hay un trafondo que es el siguiente Cristina Kirchner sabe o tiene información que dice que la gendarmería peritos de la gendarmería podrían determinar que Alberto Nisman porque están en un peritaje tratando el tema habría sido asesinado y que la hora de su muerte correspondería al sábado alrededor de las 3 de la mañana y no al domingo a las 8 de la mañana como se creía hasta ahora esto fue explícitamente dicho por el kirchnerismo por el señor Leopoldo Moró en declaraciones donde denunció esto es gravísimo lo que denunció Moró es que existía un acuerdo entre la cúpula de la gendarmería para intercambiar con Bullrich a quien comparó con Galtieri con Galtieri esto está incluso forma parte de un expediente para que se cambie el peritaje de Nisman y se determine que fue un homicidio y se garantice a los gendarmes del sur impunidad en el caso maldanado esto lo dijo Moró lo dijo públicamente públicamente y dijo Bullrich Galtieri el fiscal tallano que investiga la muerte de Nisman lo llamó a declarar el primer día no lograron notificarlo pero lo encontraron por teléfono la acusación la acaban de escuchar es grave que respondió Moró porque no ha habido declarar como testigo dijo estoy en campaña SIC o sea cuando el fiscal que interviene en la causa escuchó estas declaraciones dijo esto hay que incorporar el expediente porque obviamente es gravísimo o sea después de la muerte de Cal Alberto Nisman todavía no sabemos qué pasó hay un peritaje de gendarmería que supuestamente va a venir a aclarar esto y ahora se está tiñendo la profesionalidad si se quiere de esa fuerza de seguridad que es la gendarmería venga declárelo señor Moró y la vamos a investigar incluso podría ser a favor del kirchnerismo si es que efectivamente este pacto existe Nico perdón pero otra cosa porque digo esto mismo otra vez una declaración que se dice por los medios que después no tiene correlato en la justicia denunciaron que habían robado votos en las últimas elecciones ahora piden que gendarmería sea parte también del procedimiento electoral no hay ninguna denuncia judicial respecto de la trampa en las elecciones si Moró moró después finalmente fue a declarar y dijo que eran versiones y no aportó ninguna prueba pero Cristina está muy preocupada y sobre todo esta semana sobre el caso Nisman tanto el de la muerte como el que la investiga ella por traición a la patria ahora si vamos a la tanda y después el José López brasileño con Franco Mercuriali yo digo éxtasis pero miren esto ¿el qué? ¿qué pasó? ¿cómo estás Marula? ay por favor ¿cómo estás Franco? parece imágenes conocidas acá en Argentina son tanta novia son reales pero esto no son dólares claro exactamente son billetes de 50 y billetes de 100 reales no son dólares es mucha plata se llevaron 20 cajas ¿qué pasó? y valijas exportamos a López a Baez este es el caso de José López Bahiano porque esto es Salvador Bahía allí es donde se hace el allanamiento a un ex ministro del presidente Temer que además pertenece al mismo partido político que Temer dicen que es un operador político muy importante de Brasil la policía le allanó un departamento que tiene en Salvador Bahía y le encontró todo esto que habíamos recién un montón de imágenes de ¿cómo dijiste? Carteiras Carteiras también eso que vendría a ser bolso en valijas hay cajas también porque no le entró todo en los bolsos ¿el departamento era la caja fuerte? exactamente el departamento tenía todo esto valijas como podés ver cajas con billetes de 50 y 100 reales tenía igual menos plata que nuestro Josecito López en el monasterio Farina tenía razón porque estos no eran dólares 9 millones tenía José López en bolsos acá encontraron 7 millones 200 mil dólares en estas valijas y cajas Franco pero capaz eran los ahorros del señor que los tenían efectivo y no el hombre presidió un banco que es como un banco nación brasileño enorme que es la caja económica brasileña y está acusado de desvío de fondos de hecho está con prisión domiciliaria por otra causa por obstrucción de la justicia y por desvío de fondos y ahora lo encontraron en un departamento todo esto no son ahorros escuché mitos de departamentos con plata en Buenos Aires pero aparecieron en Brasil gracias Franco por las carteras aprendan de López que ahorraba en dos dólares se ocupaba bien un lugar gracias nos vemos mañana quédense con dos maestros Alfredo y Diego Leuco hasta mañana